Y otra cosa que me gusta mucho es la imitación Anda, me encanta Y os propongo un juego a todo el mundo Pero bueno, pero ¿qué es esto? Claro que sí, a ver, juguemos Yo digo una frase Del personaje este Sí, y adivinamos Y adivináis Venga, a ver Ay, qué divertido A ver, no quiero pecarios No quiero pecarios No quiero pecarios, no Arturo, has quedado retratado Pedrerón, muy bueno Pecarios Muy bien Polémica, polémica Muy bien, muy bien